Juegos que recomiendo de Roblox. Primero comencemos con este que por acá a un lado les dejo el nombre que es de una caída libre y es casi como el tower pero de caída. Yo voy en el nivel 44 y desde allá se pone muy difícil pero es muy bueno se los recomiendo muchísimo. En el segundo lugar tenemos este que es muy bueno se trata de que tenemos que pasar un obis pero súper rápido para que la lava no nos mate pero lo tenemos que pasar rápido porque la lava sube rápido pero es muy bueno jugar con tus amigos y es muy divertido si te gustan los obis. Después también tenemos este que es re bueno es uno de mis favoritos y me entretiene mucho y se trata de que estamos en una invasión zombie y nosotros tenemos que matar a los zombies antes de que ellos nos maten a nosotros es muy divertido y se los recomiendo muchísimo. El otro es este es muy bueno como siempre digo y consiste en que tenemos que pararnos en el color que nos diga y no caernos y tenemos tres oportunidades es muy fácil pero a la vez es muy difícil pero es muy bueno muy chévere muy entretenido y si los recomiendo demasiado. Okidoki 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 y el siguiente juego es uno de mis muchos favoritos se los recomiendo porque es muy demasiado entretenido y me gusta demasiado la verdad se trata de que tenemos que escoger grupos y grupos de dos o grupos de tres o todos contra todos y el juego no van a asignar un mapa donde hay que colorearlo rápido más rápido que las demás personas y el que haya coloreado más cubos pues obviamente y claramente es el ganador o ganadora se los recomiendo. Me dicen si lo juegan o no este es mi favorito y el que más juego. Y bueno esto ha sido todo por hoy yo sé que fue un vídeo muy corto pero ok es mi primer vídeo de Roblox y si quieren que haga más vídeos así como este o sea de Roblox pues coméntame y bueno no se olviden suscribirse por acá o por acá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis próximos vídeos. Y tampoco no se olviden de compartir con todos sus amigos y amigas y familiares para que ellos se suscriban y esta familia sea muy muy grande espero les haya encantado este vídeo chao hasta la Roblox y me los quiero.